Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hay tres estructuras en programación que tenéis que aprender. Y en la prueba, no es un examen, no puedo poner exámenes, es una prueba, va a haber un ejercicio de cada una. La primera, hacer un cálculo con dos números, ¿vale? Por ejemplo, venga, una fórmula que hayáis dado este año. ¿Densidad? ¿Sabéis lo que es la densidad? ¿Sabéis lo que es la velocidad? Bueno, pues yo os lo explico, ¿vale? La velocidad es el espacio que recorre entre el tiempo que tarda. Por ejemplo, si yo voy al gimnasio, que está a tres kilómetros de aquí, en media hora, mi velocidad es de seis kilómetros por hora. Si yo voy al Padre Manuel, que está a 500 metros de aquí, en tres minutos, mi velocidad es 500 metros partido tres minutos, que sería aproximadamente 166 metros por minuto. ¿Vale? En la velocidad, el espacio partido el tiempo. Entonces os voy a pedir, vamos, voy a pedir, el programa os va a pedir, dime la velocidad, ¿de verdad que no sabéis lo que es la velocidad? Dime el espacio. Creáis una variable que se llama espacio. Y la variable espacio va a valer la respuesta. Respuesta. Ahora, os he dicho que el espacio es partido del tiempo. Dime el tiempo. Y ahora tengo que crear una variable que se llame tiempo. Crear variable. Tiempo. Aceptar. Aceptar. Y el tiempo va a valer la respuesta. Y ahora calculo con otra variable la velocidad. Y entonces la velocidad va a valer. Ya he dicho la fórmula. Operadores. Dividir. Variable. Yo os digo que el Scrap lo usa la gente para hacer jueguecitos. Pudiendo aprender física, a mí hace jueguecitos como que... Y ahora lo último, pues dice la velocidad. Decir. Unir, porque tengo que unir. manzana con plátano. Tu velocidad es de... velocidad. Creo que no os va a dar tiempo a hacerlo en el ordenador, lo de hacerlo en el ordenador para casa. Es que no me da tiempo, ¿qué tenemos esa mañana? Yo no os cuento mi vida de otras cosas, de aspectos de mi vida. Yo llego y hago mi trabajo. Funciona. Claro que funciona. Mira. Vamos a ver. Problema. No. 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 Se habla cuando se está explicando. Cuando termine, levantan la mano. Dime el espacio. Vamos a ver. Si Málaga está a 100 kilómetros, que esta tarde voy a clase, está a 100 kilómetros, y yo, que voy muy lento, tardo dos horas, ¿cuál es mi velocidad? Si voy a Málaga, que está a 100 kilómetros, y tardo dos horas, ¿cuál es mi velocidad? 50 kilómetros por hora. Como estoy dos horas, 50 kilómetros por hora, son 100 kilómetros. 50 kilómetros por hora es muy lento para ir por carretera, ¿vale? Por carretera hay que ir como mínimo 80. Ahora, en ciudad, hay que ir como máximo a 50. Ya está. Falta la unidad, no la voy a poner, ya la aprenderéis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!